En octubre de 2009 comenzamos un viaje que aún no termina y que no sabemos hasta dónde nos llevará. Acompáñanos en esta aventura todoterreno por Patagonia, la última frontera. Después de nuestro encuentro con los huemules de Cerro Castillo, seguimos avanzando hacia el norte por la carretera austral, reflexionando acerca de la eventual amenaza que significa la instalación del gigantesco tendido eléctrico de Hidro Aysén para el turismo y la vida silvestre de la zona. Al caer la noche llegamos hasta Coyhaique, capital de la región de Aysén, y a la mañana siguiente, desde las alturas, descubrimos cómo el viento puede transformarse en una generosa y sustentable forma de generar energía sin contaminar ni destruir la naturaleza. En esta jornada nos despedimos de Coyhaique y nos dirigimos hacia el paso fronterizo Alto Río Cisnes para internarnos en la Patagonia Argentina y descubrir algunos de sus secretos. Nuestra hoja de ruta nos indica avanzar por la carretera austral, buscando el desvío que nos llevará rumbo a la frontera argentina por el paso Alto Río Cisnes. En el camino, encontramos varios curiosos personajes, incluido un grupo de jóvenes israelíes que acaba de hacer el largo y sacrificado servicio militar en el Medio Oriente. Para ellos, terminado este periodo de cuatro años, es casi una tradición salir a recorrer el mundo, llegando incluso a lugares tan alejados como la Patagonia. ¿Por qué? ¿Están llegando al agua y todo eso? Sí, sí. Expelledan todo el agua y mantienen todo el comida dentro del mundo. Y es el mayor perecho en el mundo, ¿no? ¿Cuánto es el perecho? Ciencias durante 30 metros. ¿Has visto que ellos saltan? Sí. Los perechoes no son muy buenos para saltar. Cuando se mueren, mueren, mueren el cuero. y el handbag, la vallana ah, el con las cosas en el lado sí, con las zonas o algo así sí, sí, sí sí, sí 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 poco antes de llegar a Villa Mengual encontramos el camino que sube hacia el este bordeando el río Cisnes y que nos llevará a uno de los pasos fronterizos más solitarios del sur americano es también el momento de despedir a nuestros pasajeros que agradecen mostrando sus incipientes talentos musicales ¿Claro de los burles? ¿Claro es un trombol? ¿Claro un trombol? ¿Claro? ¿Claro un trombol? ¿Claro? En el sector de Cisne Medio, encontramos un ejemplo de las duras condiciones que deben enfrentar los habitantes de Aysén para desplazarse y superar los obstáculos de la naturaleza. En este caso, atravesar el río Cisnes en este pequeño carrito colgante, es todo un acto de valentía para visitantes como nosotros. ¡Pero si no pasa nada! ¡Oye, estoy diciendo que me da miedo! ¡Pero! ¡No puedo! ¡Pero si estás a punto! ¡Pero si estás a punto! ¡Pero si estás a punto! ¡Ya! 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 Cualquiera se atreve a subir. ¡Se saca muscular! ¡Ya! 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 ¡Se pasó! Cuando regresemos, nos encontraremos después de un largo camino con la frontera y con la cara más salvaje y cruda de la vida en la Patagonia. ¡Ya! 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 ¡Ya!